Estaba haciendo una novela y José Ignacio era el escritor junto con Carlos Méndez. Y es un personaje realmente importante, todos decían que era mi bautizo de la televisión, porque el personaje se robó el corazón de la gente de la calle y la expectativa de la gente del canal. Y entonces José Ignacio, ya hacia el final de esta novela, me dice Tú sabes que yo tengo hace tiempo una obra que estoy maquinando, pero que no lo había hecho porque no tenía Gardel. Pero ahora tengo Gardel, Gardel eres tú. ¿Lo quieres hacer? Digo, vamos a darle. Ok. Y la obra se va a llamar, el día que me quieras. Yo dije, pues relata tú, el día que me quieres yo soy. Ese soy yo, el protagonista de la cosa. No.